¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira, quien recientemente recibió el reconocimiento Michael Jackson Video Banguards de los MTV por sus inmensos logros artísticos, está en su natal barranquilla. Desde la noche de este viernes, viajó con el objetivo de entregar un nuevo colegio de su fundación Pies Descalzos. Es difícil expresar con palabras la alegría que siento hoy de estar aquí y compartir con mis seres queridos esta inauguración en mi barranquilla del alma. Sabemos que en nuestro país desafortunadamente todavía hay más de un millón de niños descolarizados, pero en días como hoy uno queda muy animado a seguir luchando, aseguró la artista cuando subió al escenario. La barranquillera fue recibida entre gritos y aplausos y disfrutó de una serie de demostraciones culturales de los estudiantes que han sido testigos de sus buenas obras. De hecho, la artista se acercó a unos asistentes que estaban a las afueras del colegio y les cuento que fue una histeria colectiva en donde todos los presentes querían saludar o que Shakira les diera la mano. Es más, la cantante firmó un cuadro que le había hecho una niña, la cual duró 10 horas pintándolo. La cantante saludó a los seguidores que pudo, dándoles la mano, mandándoles muchos pesos. La de Barranquilla estaba acompañada de su hermano Tonino y muchas otras personas y rodeada también de muchos policías. No hay que negar que Shakira es la hija de Barranquilla y está tan feliz de estar en su tierra natal, como en muchas ocasiones lo ha demostrado con hechos y con palabras. Ya que lo primero que hizo cuando su avión privado aterrizó en el aeropuerto de Ernesto Cortizo fue abrir las manos en señal de Estoy acá, mi querida Barranquilla. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!